Palabras de amor y de apoyo a los amigos. A la cuenta de tres. Uno, dos y tres. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños queridos amigos! ¡Jaer, Neytan, Leina y Camila! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Bravo! Y ahora vamos a desear cosas de amor y paz a nuestros amigos que están acá. Tú puedes desearle a un amigo, a más amigos o a todos los amigos. Entonces yo voy a ir alrededor. Voy a comenzar con Verónica. Y voy a pasar alrededor para que puedas decir algo. Yo ya miro a Will con su mano arriba y eso me indica que él quiere decir algo. Si tú quieres decir algo, levanta tu mano. No tienes que decirlo ahora, puedes decirlo después. Así que vamos a comenzar. Bueno. Yo quiero escuchar a Verónica, pero no puedo escuchar. 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 Yo voy a ir alrededor. Yo busco por manos de arriba. ¡Kirsten! Kiersey